El oso hormiguero contiene un hocico bien largo, al igual que una lengua también contiene larga y gordosa para poder atrapar a sus presas, ¿no? Y esto también se caracteriza por la cola tan esponjosa que tiene. Sí, hormigas. ¿Este también es oso hormiguero? Nice. Y dice coati. Ah, este es el oso hormiguero. Así es. Y se caracteriza por la cola tan esponjosa que tiene como si podemos... Sí, pues el color de ardilla, la ardilla es así. Este gajo perizoso, perizoso de dos garras y perizoso de tres garras y de dos garras, la cual podemos diferenciarlo por las garras, una por las garras y dos por el tamaño y los colores también podemos diferenciarlo. Y estos son animales de la selva, lo hemos encontrado en la selva. En la parte de acá tenemos lo que son los erizos, en la parte de acá tenemos hamster y acá también tenemos un cuy y un conejo. ¡Uy! 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 voll, ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias!